We're done Hey banda, el día de hoy vamos a estar jugando un rato al Outlast La vez pasada que estuvimos aquí nos persiguió este médico hijo de puta pero Este médico hijo de puta que Este Nos estuvo persiguiendo por todos lados Vamos a ir para arriba Creo que es donde tengo que ir es para acá pero entonces Me imaginé que iba a estar cerrado, claro que sí por supuesto Cómo chingados que no, de hecho vamos a ver, se está escuchando bien el video, nada más para comprobar Ok, probando, probando, probando Ok, probando, probando, probando Ok, igual que siempre Tengo que comprar la TV, se supone que más o menos en el siguiente mes ya me libero de lo que son deudas Por lo tanto, ya voy a tener la posibilidad de endeudarme otra vez No, este No, este, en el sentido más que nada de que voy, quiero poner aquí el stream Aquí espero que no sea con, ah, aquí está el panel de control Este O sea, quiero Quiero hacer lo que este Hola verga Yo gastando batería lo pendejo Este Quiero Quiero comprar Lo que es un monitor Porque yo tengo el espacio aquí donde solía hacer videos Solamente que Pues Este es la televisión grande Este es el espacio grande Entonces O sea, sé que tengo que ir para arriba Pero vamos a ir para checar por abajo Entonces pues ocupo este de mientras Este En lo que pues Ya sea que se repare el equipo Aquí hay una entrada Ok, que sin esta madre no se ve ni madres Ok, perfecto No sé si estoy en ¡Hey, Dreamlogs! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Oh, espérate ¿Esta es en la sala de computadoras? ¿Y soy yo o este juego está más oscuro de lo normal? No No, es así de oscuro Este Entonces ya teniendo otra vez el espacio Puedo ir haciendo mi pequeño estudio Gracias a Dios que ha sobrevivido Tenía miedo de que ese maníaco Secularmente mutizarse como nosotros Rúndete conmigo Fuera Busca al padre Martín en el exterior No alcancé a leer Tengo algunas notas nuevas Mira, sí Tortura organizada Cuando más intentes escapar Más me adentro en ese espeluznante lugar Es como si intentaras salir de una piscina en Alquitrán Han estado torturando personas en el sótano Usando todos los métodos En la pared pone Primero dedos Luego pelotas Luego lengua O sea Ok, entiendo el punto Pero no estoy de acuerdo con el orden Yo diría que sería primero dedos Luego lenguas Luego pelotas El que lo entendió, lo entendió Alguien que ha sido de la tortura Alguien que ha dado su instrucción Perdón Tengo a Andy Goma aquí al lado Me juzga Me juzga con la mirada Ando bien Este Sufriendo con los streams Pero paso uno Estrujar Oh Oh, qué cool Qué cool Después de que se murió Perfecto Pero qué caballero Saber el honor de los factores Si afecta el producto La vez pasada Matamos a un Fetejada Matamos a un doctor malévolo Que nos quería cortar los dedos Las pelotas Y después la lengua Se cansó del buen sexo Este Eh Eh Pues ahorita Vamos a ver Qué hay Vimos que en el piso Arriba Básicamente era la forma En la que salíamos Del lugar Ahorita fuimos Pa' abajo Entonces Vámonos Pa' arriba Me lleva Este Ah Entonces ¿Por dónde? O sea ¿En serio? Siento que este juego Está más oscuro Lo normal O sea ¿De qué? Ok Cerrado Perro culazo Sé que se está igual Está cerrada Y esa también está cerrada ¿Será que estoy simplemente pendejo Y no abrí la puerta? O sea O sea ¿Por qué existe esta posibilidad? Hola Me acabo de asustar Con los dos De Este Con estas dos cosas Pensé que eran los ojos Que me veían Qué puto miedo Ok Yep Ok Si es por abajo Wait What? Ok Es por acá Tenemos de otra Otra batería Cerrada Y está cerrada Ah 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 Nah No No Con tres candados Y remachada en la puerta negra Este... No, pues... O sea... No, no me... Me fijé que el camino era tan... Tan sencillo. Ok, esto se ve como de que me van a perseguir por acá. Claramente es por acá. ¡Ey! ¿Cómo andas? ¿Cómo te encuentras? Este... Bien, ahorita estamos jugando el Outlast. Nos quedamos en que matamos al doctor hijo de puta. Este... Descubrimos los pasos completos para satisfacer a una mujer, según el doctor. Este... Y... Ahorita vimos a un padre. ¡Se está quemando! ¡Se está quemando, le echo agua! O sea, ¿de qué pudo su... le echo agua? Le voy a echar agua. No le puedo echar agua. Ando, sí. Compartan los consejos. Eh... Ah, je, je, je. Ya ven. Sigan los consejos del doctor. Lo que sea en mayúsculas. Primero dedos, luego pelotas, luego lengua. Yo cambiaría el orden de lengua a pelotas. Este... Este... Pero... Este... Se me hace un muy buen orden, ¿eh? O sea... Siento de que es... El camino hacia Nirvana. E.K.A. Orgasmo. Este... O bueno, o sea, también el orden no... No, no, o sea, no afecta tampoco tanto el producto. O sea... Yo siento... Que dependiendo la pareja que tengas... Y dependiendo que tanto... Porque pues a fin y a cabo, si sigues el orden que dice el doctor... Pues básicamente la boca te va a salir a tu propio pito. O sea, esa es la cuestión. Este... Entonces... Este... Yo creo... Que un orden... Correcto sería... D2... Lengua a pelotas. Aparte... O sea, deja bien lo ubicado como para pelotas... Las pelotas puedan rebotar, ¿no creen? Aquí en el baño tiene que haber algo, porque... O sea, de que no estoy encontrando... Se supone que tengo que salir, pero no sé para dónde tengo que ir. Oh... Oh... Ah, eh... Ah, pues... Ah, pues... A los Kipi les gusta... Te comerías a ti mismo, entonces... Ah, chinga, ¿por qué? Chinga, ¿por qué me comería a mí mismo? SOS... SOS... Eh... Estoy perdido... Y ya casi no tengo la lámpara... Buenas tardes, señor... De pura casualidad, no tendrá alguna... Batería que le sobre... Digo... Este... Ok, creo que ese documento era importante, vamos a ver qué es. Porque si pones pelotas primero, entonces... Entonces es lengua de la mera, es donde estuviste, entonces sería... Oh, bueno, sí. Aproveche mientras está caliente. ¡Rápido! Un cuerpo, aproveche mientras está caliente. Doctor, voy a aplicar todas sus enseñanzas. ¿Tú crees que YouTube me lo censura si le pongo como título a este video? Den... Den... Ok, vamos a leer. María persecutoria. Anda en sus días. ¿Más amor? Este... Ok, entonces creo que vamos a tener que menstruar a alguien que tiene... Una manía persecutoria. O sea, que... Nos va a perseguir porque tiene miedo que lo persigamos. Este es mi última batería, banda. Y... Literalmente siento que estoy dando vueltas en círculos. O sea... No sé a dónde tengo que ir. ¡Oh! Aquí. Tenía que quemarlo. Tenía que quemarlo. Morgrof nos ha quitado tantas cosas. Nos ha utilizado. ¡A la verga! Nos ha convertido en esto. Porque a nadie le importa unos cuatro lunáticos olvidados. ¡Fuck! Con la cara de este güey. Qué oreja que arde. Que arde el puto tiglado entero. ¡Lárgate, sí! ¿Quieres vivir? Puedes salir por la cocina. ¡Oh! ¡Gracias! Espera, ¿por qué? ¿Por qué? No, o sea, él tiene razón. O sea, quemen todo esto a la verga. Ok, por acá no se puede. O sea, está desagachado. ¡Ah! ¡La perra! Si se acaban, ¿qué pasa? Eh, pues ya no tengo baterías de la cámara. ¡Ting! ¡Arda! ¡Que todo arda! ¡Claro! Después de los dedos, la lengua y las pelotas. ¡Con normal que esté tan caliente! Ah, ya, perdón. Ok. O sea, simplemente es que ya no podría ocupar la visión nocturna. Pero justamente así que iba a decir. O sea, este juego no es tan ojente para dejarme sin baterías. Al menos no en esta dificultad. Hola. ¡Ey, otro documento! Tiempo de lectura, chicos. Panfleto de desorden de estrés por proximidad psicopática. Ok. Ok, eso está interesante. Panfleto de desorden de estrés por proximidad psicopatológica. O sea, básicamente que te estresa un héroe incomprendido. O sea, básicamente te estresa tener a una persona con problemas mentales al lado. Si ves cosas, dilo. Estrés por proximidad psicopatológica de EPP. No te motiva vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero del éxito de Murlocroft. ¡Oh, es para los psicólogos! ¡Claro! O sea, como son psicólogos que están dentro de un hospital psiquiátrico. Pueden desarrollar estrés por estar siempre cerca de personas que sufren de lo mismo. O sea, de que tiene todo el sentido del mundo. Un héroe incomprende. Si todos pensamos que el doctor era el villano, pero no. Solamente era un héroe que quería enseñarnos el verdadero camino de la sexualidad. Ok. Por acá no puedo salir. Nada más para asegurar caminos. Por ahí no puedo salir. Por acá ya no hay más camino. Bien. Espera. No sé, hay más. Yo quepo por aquí. ¿Qué opinas de la teoría de que para entender a un loco debes hacerlo primero? ¡Ah! ¿Qué opinas de la teoría de que para entender a un loco debes hacerlo primero? ¿Qué opinas de la teoría de que para entender a un loco debes hacerlo primero? O sea, realmente siento que sí lo puedes llegar a comprender. O sea, de que este güey no me deja. Seguramente se mete. Miren, pruebas mentales de estudios deberían ser resueltos esos dos. Eh, o sea, sí, pero simio no mata simio. Ok, creo que no era la forma correcta de usar esa alegoría. Espera. 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 ¿Vamos a buscar por dónde vas a salir? ¡Ay, carajo! O sea, necesito que me persiga para poder abrir esa madre Me gustaría saber Si hay algún indicador que me indique Valga ser la rebustancia ¡Ey, batería! Siempre es bueno tener Este Algún valor indicativo Que me diga más o menos ¿Dónde están las válvulas? Porque, por ejemplo, en la otra estaban los tubos de arriba Ah, mira Uno Por cualquier cosa Si me llegó a escuchar Mira Bart, este es un loquito Si me llegó a escuchar Aquí me escondo No sé si es el caso Pero por cualquier cosa aquí me quedaré tantito Ahora, me interesa saber Si hay algún indicativo No, no lo hay Solamente es buscar a lo pendejo Me voy a ir con cuidadito Porque la verdad no me lo quiero topar Ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok O sea, llegando aquí este boy me la pela O sea, de que O sea, básicamente el truco es Correr a lo pendejo O sea El truco en este juego Es correr Como alma Que lleva el diablo Sabes cómo se llama tu problema pendejo Sabes cómo se llama Obesidad Mórbida Marrano cierdo de mierda ¡Gracias! 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 ¿Ya se calmó la música? ¿Ya se calmó la música? Ya vi una, quiere decir que me falta una. Ok, vamos a ver. ¡Gua! 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 ¡No me pongan esa puta música así de la nada! ¡Gua! ¡Qué puto culo, güey! ¡Gua! ¡Verga! ¡Gua! ¡Calla, cielo! ¡Ya te toca a ti! ¿Me vas a dar baño de burbujas? Limpiamos la tripia, limpiamos los brazos... ...todos los recovecos. Ok, primero que nada. Ok, de que aquí no tengo mucho donde esconderme, así que vamos a prender la... ...la válvula y salimos corriendo como alma que llevara el diablo. Ok, vámonos. ¡Vamos! 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 Oh no! ¡No huevos! ¡Vamos! Ok, ya prendimos el agua Sé que este wey Entra aquí conmigo ¡Ay, hijo de! Ok ¿Para qué? Ok, entramos a la cocina Me espalte Ahora sí me espalte Vamos a ver Ey, puedo ver mis piecitos Creo que era un guano Me había puesto a verme como en tercera persona Trae una chaqueta muy cool Se encuentra de ir corriendo por ahí Y pasear por un lugar por el cual El gran dolor no pueda Es cine Básicamente Es un juego que hace referencia A la gordofobia Ok Algo me dice que algo va a pasar ¡Ey! ¡No mames, estoy fuera! O sea, creo que ni de... O sea, si yo estuviera aquí Ni de pedo busco al padre O sea, veo la primera oportunidad que tengo Y me largo a la chingada A ver, documento ¿Qué dice? Ni siquiera sé cómo termine aquí Pero he empezado a considerarte alguien de mi familia Mi Paul Espero que no te importe Y espero que no cedas a la vanidad de la autocompasión Al miedo de pensar que sufres más de lo que los demás Todos deberemos pasar por eso Y tú prácticamente has terminado El único camino que permite llegar al cielo Que le ayude a clavar los clavos Estoy aquí para ti Estoy esperando Ok ¿Cuánto llevamos? Treinta y cinco minutos Ok, un poquito más Nada más ¿Qué? O sea, esa madre era una sombra Vamos a aplicarle a Town Gameplay Lo siento Este Siempre a la derecha Yo iré Es que Town decía básicamente Este El hecho de que si no sabes a dónde ir Empieza a caminar a lo pendejo a la derecha Es que está muy oscuro Alaben a la diosa lámpara O sea O sea Sigue la luz Que se encuentra Cerca a mí Ver niños Exactamente Así que es lo de siempre A la derecha Yo iré Sí, o sea De hecho Yo se lo escuché O sea Yo se lo escuché primero a Town No se lo escuché primero a la derecha Ey, batería Ey, ¿de qué? Otra batería Ok Llave para acceder a la que se toma entendimiento O sea Por favor Que aquí no hay una persecución Yo solo estoy siguiendo las luces Si algo se ilumina Es a donde tengo que ir Punto Y sí Creo que desperdicié una Ah, la puta Ok 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 De que no tengo idea de donde estoy Pero yo voy siguiendo las luces Creo que me perdí Así que Así que Chicos Yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque la verdad no Tengo idea de hacia donde tengo que ir O sea Puedo seguir las luces Notas Notas La criatura de la oscuridad Que Dios Tapia de mí Creo que he visto al Wild Rider O sea Es que no sé hasta donde tengo que ir con esto O sea es que no sé hasta donde tengo que ir con esto O sea es que no hay que ir con esto Único que tenía que hacer era pasar así de largo Entonces No, pero Ok, sí, la verdad no tengo idea de dónde ir, banda Eh, yo creo que la voy a dejar aquí Chicos, los quiero un chingo Eh, los veo Probablemente mañana, veré si hay podcast Si no hay podcast mañana Nos chingamos No, este, si no hay podcast mañana, creo que vamos a estar jugando Un ratito inmortal Entonces, chicos, los quiero un chingo Nos vemos Bye ¿Para cuándo el OnlyFans? No, sí, no, es que es tarde Es que es algo tarde Y yo todavía trabajo mañana, entonces Sí, ya me tengo que retirar Ya saben que todo esto se resuelve a YouTube Este, los quiero un chingo Y nos vemos mañana sin falta Eh, mañana trataré de empezar un poquito más temprano Este El OnlyFans No sé, o sea Andy, ¿cuándo empieza el OnlyFans? Chicos, yo estoy con alguien No puedo tener un OnlyFans Ah, bueno, de patas tal vez Pero tengo patas feas O sea, no tengo tan bonitas patas Pero bueno, este Pronto veremos el Axel Fan Que diga este Eh, chicos Los veo Luego Los quiero un chingo Los vemos Bye Bye